Precisamente este incendio ha generado preocupación y alerta ante las conflagraciones que se vienen registrando en algunas viviendas de la capital Vallecaucana. Aunque aún no se sabe a ciencia cierta que desencadenó el intenso fuego la mañana de este viernes en esta vivienda del barrio El Guaval, los bomberos voluntarios afirman que un gran porcentaje de los 284 incendios estructurales que han atendido durante este año en Cali han sido causados por malas conexiones eléctricas y por velas que permanecen encendidas por muchas horas. Conexiones irregulares a la red de energía, esto pues no tiene una regularización donde permita que unos voltajes y unos amperajes sean los adecuados para el funcionamiento de los electrodomésticos dentro de la misma o incluso malas conexiones ya internas, es decir, la conexión hacia afuera a la red está bien, pero internamente saturan tomas con muchos electrodomésticos, otra causa que suele verse mucho es el tema de las veladoras, veladoras, velas, velones que se dejan encendidos durante la noche y al consumirse pues este material puede alcanzar otro material que fácilmente se encienda y genera pues un incendio. Este tipo de incidentes ocurren normalmente cuando las casas y apartamentos permanecen solas o mientras sus habitantes duermen, lo que aumenta el riesgo de muerte por quemaduras o inhalación de gases tóxicos, la prevención es determinante. Bajo los breques y siempre me gusta dejarlos bajados, con eso prevengo. ¿Velas? ¿Quizás deja encendidas velas? No, no me gusta, no me gusta dejarlas ni en el día ni en la noche, nada, nada, si ya voy a acostarme no prendo nada y no el celular, la linterna del celular. Siempre dejar todos los electrodomésticos desconectados cuando salgamos, no dejar velas o veladoras encendidas a la hora de acostarnos a dormir. Otra de las causas de incendios es el almacenamiento de combustibles y aerosoles por largos periodos y sin ventilación. Tenga en cuenta siempre tener en casa un extintor multipropósito, cerrar llaves de paso de gas al salir o irse y en caso de emergencia llamar al 119, línea de bomberos disponible las 24 horas del día.